hola y bienvenidos fans de la game sobre todo estamos aquí en blasfemus wounds of 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 eventide heridas del ocaso entiendo que tengo que dar a peregrinación ascender no ascender me sacará a lo siguiente asciende la partida igualado como verdadero calvario empezado el viaje desde el principio conservado tu equipo y estado de mea culpa en este modo la peregrinación de penitentes con seriamente más peligrosis porque en ascenso al altar de penitencias custodia oculta secretos sólo se verán quienes están en esta senda en ascenso es permanente no hay vuelta atrás vale estamos en la misma partida desde el principio desde que campanilla petrificada esto era para ir a petra y nos faltará para hacer el segundo dlc tercer dlc en realidad porque este es está también el de los sextos pero no lo he hecho el de que eso de que es la mezcla con con el otro juego que no me he pasado porque es mi culpa os reclamo milagro doloroso a mí el lore de este juego y en la ambientación me parece de las mejores que se han hecho jamás no dan broma forjar vuestro castigo y clavad en lo profundo dad forma una vez más a mi culpa la vibración cita a ver vamos a hacer la build de magias eh osea que vamos a sufrir porque me voy a hacer una run de magias cien por cien y así la culpa el arrepentimiento el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros a veces en forma de bendición y gracia y otras en forma de castigo y corrupción aquella voluntad divina por igual piadosa y cruel que no pudimos desentrañar ni podremos jamás fue llamada el milagro me encanta que la imagen sea la de un crucificado de espaldas empezó con no suena música por algo ah ya se porque no suena música porque quité la música para cuando jugaba me estaba buscando los huesos tenía el el juego sin música creo puede ser el juego no tenía música tengo el tengo es verdad tengo la ropa del osario vale vale a ver que tengo si que lo tengo entonces que hacía esto que antes aparece esto aquí está este que dice yo que se que dios hay que matar hay que salvar a estos desgracios otra vez no creo que lo haga tampoco lo de los huesos ya lo hice ya tengo todos los chavales y todos los huesos ya los pillé no creo que lo haga otra vez de hecho este es el la skin del guardián del osario esta es la que salía cuando opa este sitio no estaba antes ¿no? este sitio es nuevo a ver oh pero tiene que hacerse vale me tengo que hacer un poquito al control a ver un momento a lo mejor si que quité la música ah no está todo a tope ¿puedo llegar ahí? si esta zona es nueva esta zona es nueva esta zona es nueva templar templaris excom 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 cation cationis por ejemplo yo que sé lo noto un poco tosco a ver espera me tendré que poner me tendré que poner ah me puedo poner esto ya ahora me pondré ahora me pondré alguno me tendré que poner esto fuera y me pondré esto para poder oír a esta gente he visto la señora la penitente de oro y bordados la del yelmo cuyo relieve cubre sus ojos mirando la tarde de cede maldito ah crisanta se refiere a crisanta a ver a ver a ver mejor hay que ir luego tirania del bastón celeste esto está cerrado a ver que es ah es un hechizo plegaría que absurda de las bondades del mirado para santificar el propio aire y la dolor de quien entona genera una barrera de relámpagos que hay enemigos que intenta cruzarla yo no le temo al castigo por querer saber lo que está prohibido por preguntar más de lo debido por querer mirar lo que está tras los olivos yo no tengo el castigo pues todo viene del divino vale el hechizo que me voy a poner durante esta run es la debla de las luces vale no tengo magia porque he leído que la debla de las luces es el mejor hoy estoy más chiquito en la cámara ¿no? porque estoy un poco más hecha para acá pero no la suelo poner muy grande no me gustan grandes oh no me morí ¿qué pasa bigotillos? ¿cómo estás? ¿qué tal? a ver voy a recuperar esto que si no me va a estar persiguiendo el resto de la run vale entonces aquí yo podía poner mierdas ¿no? puedo poner cositas vale pues voy a poner un no sé un marcador azul ¡ah! ¡ay! vale ¡Hola chaviete! ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿primera muerte? no ya me he caído antes ¡Hola chaviete! ¿cómo estás? ¿qué tal? encantado bienvenido sé quién eres chaviete98 bienvenido a mi canal de Gameplays no les cuentes a la gente de umbral que yo hago esto por favor me da vergüenza ¡uh! vale vale hice esta esta ya la he hecho pendiente del corazón sangrante así que vamos a hacer pendiente del afín quebrantable tus brazos se evitan con el ataque de mi culpa son la mitad de efectivos aquí medio muerto tu mente es más fuerte tu determinación de suministro en general de fervor el fervor se genera con el tiempo el dolor hace que pierdas concentración le dan suficiencia y se desvane de fervor pero realizar un solo jugador entonces en prender esta penitencia sí la build de magia entonces hago más daño el fervor se me regenera con el tiempo ¿cómo era para el chif? sí sí vale entonces ahora hay que ponerse que tampoco tengo mucho aquí no aquí hechizos no no yo quiero buscar aquí aquí entonces algo que me que hacía que me aumentaba el dolor de las magias aumenta el fervor generado con ataques este está bien pero yo lo que quiero es hacer más daño ¿cuál era el del daño? refuerzan ligeramente el fervor ¿era este? y a lo mejor alguno de estos ¿te avergüenzas de la Villegames? ¡me ha pillado! ¡me ha pillado Josema! ¡no! ¡me ha pillado! ¡no! ¿cura ha soportado todo el tiempo? esta da igual esta de gestión esta de gestión después de la alta debida no la alta debida ha deseado su uso no esta de la intervención por todo después de la ejecución se está agotando el daño mágico contacto enemigos a ver hay un objeto que te mejora el daño mágico posición contra ataques de relámpago el tiempo de recuperación de la esquiva refuerza inconsciadamente la vitalidad que lo lleva rellena los matraces aflicción aumenta la potencia de las plegarias esto era lo que buscaba ¿y había alguno más? había uno más que mejora la potencia de las plegarias pero no sé si es este el azul me mejora el fervor pero no me mejora la potencia de las plegarias distancia de la esquiva sé que hay otro que mejora la potencia de las plegarias porque se puede conseguir hasta como un 300% de daño pero bueno vamos a dejarlo así si, total tendría que haberme esperar recargarme entero un poco pronto para la semana santa ¿no? exacto como te he puesto ¿no? vaya me he matado vale, esto como se hacía el como te ha puesto ¿no? sí como hacía yo lo de porque había una manera ah, ahora sí ah no, así disparabas la onda así pegas esto no 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 había una manera de hacerme yo daño sí que había una manera de hacerme daño para que me regenerara fervor pero bueno está muy alto el sonido está bien ¿no? oye pero bueno no esperaba el fuego ese de los hechizos de los hechizos los reviento casi pero no del todo es que necesito recuperar fervor hace heavy ¿eh? hace heavy esta es la virgen del pilar ¿no? ¿cómo? el bicho está todo sacado de la semana santa así que puede ser que sí ay hombre bueno se viene la run de magias ¿eh? es complicada es de las complicadas ahí para adentro permiso permiso esto es lo que estaba cerrado ¿no? voy a llevar a la cámara el hermano mayor es verdad la santa línea la santa línea el tormento del hermano mayor ha terminado hay que quedarle soy ideográfico soy ideográfico testigo y relator de los hechos del milagro doloroso esa es mi penitencia como la vuestra es el silencio mira ¿qué señor? la cuna de la aflicción es lo que perseguís esta se encuentra en la madre de madres de las iglesias es un lugar remoto separado del resto de estas tierras por una gran puerta sagrada y prohibida incluso un penitente de sapiencia como yo desconoce lo que hay tras esos altos muros pero si tengo en conocimiento que según reza la regla deberéis realizar las tres humillaciones para ganar el acceso a las amanecidas una de ellas ha de hacerse en las altas montañas cubiertas bajo gruesos mantos de nieve y hielo otra en lo más profundo de una oscura iglesia sepultada donde reposa el durmiente y la última al final de la senda que dejan los lamentos por una espiral de hierro en las entrañas de la campana que crece hacia abajo de nombre Jondo tomad esta espina y colocadla en el pomo de vuestra espada si llegado el momento al apretar el arma fuertemente notáis que os hiere os sangra habiendo crecido brotando más espinas de ella retorciéndose por la figura del padre esculpida en el pomo significará que estáis a merced del milagro doloroso ya sea de su castigo o de su perdón espina bla 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 hasta luego si habéis jugado a umbral reconoceréis sonidos canciones y músicas que vais a oír aquí porque yo utilizo un montón la BSO de blasphemous vale aquí no había nada así que había azogue esto es para mejorar el matraz oigo pasos arriba más allá de las raíces oigo una respiración errática entrecortada tras la piedra oigo a los gusanos retando cerca vienen hacia mí hacemos lo de tener menos menos matraces pero más poderosos hola la luz la luz que traes os sonará esta voz de nuestro amigo Batman soy llamado a Gibrael cautivo de los designios del milagro antiguo desde que mis brazos crecieron desde el primer crujido de mi cuello torcido mi cuello torcido el milagro me nombró mensajero de la saeta si la saeta es la música es la melodía genuina pura y muy muy antigua ella es capaz de hacer que las raíces del milagro desentierren lo que está profundo lo que ha sido ya olvidado donde duerme lo verdaderamente prohibido lo que os está esperando pero nos encontramos en un mero aposento abandonado tras nuestro encuentro el milagro me llevará donde la saeta podrá resonar tremendo diseño del señor este la verdad es que las amanecidas del milagro os están las amanecidas activadas amanecidas yo es que al penitenciente siempre como va tan serio y tal siempre me lo imagino terminando cada frase o cada frase le dice amaneceme esta o algo así me las rodillitas del señor este creo que había una manera de hacer que también recargarás magia con el daño que haces ah vale te da lágrimas porque aquí había antes un una de las canciones ¿no? un hechizo uy espera ¿cómo se protegía? así no así bueno así no ¿cómo me protegía? vale sí a ver para esto me voy a poner me voy a quitar esto me voy a poner esto au ole un nudo pero esto no me da todavía ah no vale esto voy a quedarlo en algún lado no tengo corazones todavía no me puedo poner corazones ah no los corazones son cuando cuando estás en la hay problema no hago nada de daño o sea el daño de mi espada se redució a la mitad tengo que matar con el doble de golpes a cada uno y entiendo que eso también aplica a los ripostes no había de verdad no hay una manera de hacerme daño para recuperar fervor que estoy seguro que vi una manera ah esta vale con la B si mantienes B si mantienes B te cortas y recuperas fervor jolín vale 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 nada todo lo que sea combate que no sean hechizos o magias o parry o sea me refiero el parry se ha vuelto prácticamente inútil el rueda es tepi y placa placa si si es que antes esto lo tenías que hacer dos veces ahora tienes que hacer cuatro toma rueda pero bueno puedo hacer así por suerte las lágrimas de enmienda no hacen falta para nada oye no pues ahí te quedas no pues ahí te quedas oh oh mira mejor tengo que recuperar el resto de matraces y no hay respuesta a nuestra súplica el milagro nos ha abandonado también puedes hacer que los matraces te recuperen fervor mejor ese me interesa también albero albero este ha traspasado si es la tercera vez han sacado un DLC nuevo que saca el verdadero final que es un osculo y así a merced del milagro quedamos los unos y los otros el tiempo ahí fuera transcurre extraño en atardeceres que no nos es menester contemplar pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos la voluntad en el milagro mostrará cuáles son si voy esto y ese doblaje que calor no pido hombre Josema por favor este juego está no sea pueril este juego está basado en esto hay un secreto aquí no este juego está basado en la semana santa literalmente o sea que oh y este camino antes no estaba ah no si es el aljibre literalmente es el lore de es el lore de de España este es nuevo este humilde servidor os saluda este tío no estaba antes bienvenido al osario de los que ni se te ocurra decir que me pille todos los huesos ni que hacer no es otro que el de dar amparo a todos y cada uno de los restos óseos que aquí esperan bajo los impalpables velos del polvo no importan los años los siglos que pasen los huesos nos siguen hablando ni se te ocurra decirme que tengo que pillar todos los huesos pero estos restos se necesitan unos a otros para poder revelar la verdad que aún se desgraciado me lo va voy a tener que recogerlos todos en íntima hermandad obtendrán sus eternos descansos que desgraciado si te querés hacer todo eso es necesario no puedes matar penejotas que desgraciado que eres hay una puerta aquí claro que desgraciado ahora tengo que pillar todos los huesos otra vez habrá sesión posible que me haya dicho esto habrá sesión posible que ahora tengo que pillar todos los huesos maldito seas michael a ver como se bajaba hasta hasta donde estaba mea culpa me ha hecho gracia el acento de andaluz cerrado que de interior de andaluz de lo que hay vale nada esto es la que la gente quiere cosas hostia a ver si me vamos al cerdaco madre mía es que tengo que pillar huesos no quería bueno un poquito brusco pero bueno me maté eh espera el corazón a ver la culpa vencida maniobra parada aumentando la opción de amigos aumentan el ataque cuando está cerca de la muerte aumenta la salida de la cosechada y el uso de matar de biliares la salida de la espada pero no tiene por luces de sus defensas aumenta el daño de la duración de los rezos pero a cambio aumenta el coste de una barra de fervor extra hostia puta hace que a mía culpa el paciente se entienda una muerte ha tenido puertas de evitar su portador que el flujo cruza la curación de materia virial sus armas aumenta el fervor generado ah por hostia pero baja el pero baja el daño del estoy en ciertos proyectos y materiales produciendo asistencia de mental de su portador a samanecidas hace la velocidad su portador tras una maniobra de esquiva pero en mis medios se defensa a la mitad creo que me tengo que poner el de este osea aumenta duración y duración de tal pero me ha aumentado el coste del el coste del conjuro un poco duro le han metido sombras al penitente no parece que dure más no no parece que dure mucho más un momento es por abajo creo me he hecho voy a ir por abajo bueno no se si se se baja por abajo o se baja por otro lado y luego se viene por aquí es lo segundo claro porque aquí hay un árbol esto está cerrado quizá cuando no estoy enfrentándome contra voces me interese un este una magia menos cara tío de este de este me acuerdo porque fue el último hueso que me faltaba el último los pies todos menos ese y lo tuve que mirar puedo utilizar puedo utilizar puedo utilizar puedo equiparme no cruza en teoría en teoría en teoría ambos hacen el mismo daño pero este está más concentrado entonces es más probable que impacte por eso es mejor no ha muerto pero no le he debido dejar a nada cuando son lágrimas es porque eran un objeto que ya tengo al menos los enemigos ya no reaparecen porque con la otra con la con la otra penitencia la de tener los puntos de golpe reapareciera al final si salías de una zona claro pero esto ha reducido el daño que hago con sangre no ah no aumenta el coste espera como era lo del corazón que corazón me he puesto ay de verdad que asco que corazón me he puesto este aumenta el fervor generado pero aumenta la niebla afecta en sangre había otro aumenta la coste en la fervor extra aumenta el daño y la adopción vale 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 pues di por ponerme ese solo para aumentar daño y claro pero será el doble o sea es como costará el doble no sé si me interesa que coste el doble vamos a abusar de esto el resto del juego aviso ya ahí son navegantes restos carnales de tentudia también puedes hacer la quest de la de la señora esta permiso 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 andre mi amigo espiderman espiderman Dios, este tío va a ser un horror De matar Este tío va a ser un calvario ¿Hacemos esto ya? Lo normal lo hacía luego siempre Vamos a hacerlo ya ¡Ay! Estoy idiota Necesito que mi... No ocurre nada, claro, necesito primero Despurificar la movida esta A ver Para eso tengo que Colocar la... ¿No la he pillado? ¡Ay! No la pillas Claro, te la dan luego, ¿no? Bueno, pues ya vendré Es que no le hago nada, ¿eh? ¿Cómo me ha puesto? ¡Hala, chaval! Compungido sea Penitente No valen para nada las lágrimas Les habrán dado otro uso Por el otro DLC Podías meter aquí Meter las lágrimas en la iglesia esta Y va creciendo Que total, ya ves Total pana Porque... Igual Eh... Vale, aquí Ah, ya no está este No me toques Mi pregunta es ¿El daño de mi magia? ¿El daño de la... De la... De la... De la ruedita de sangre? Se... Se acumula o no? Quiero decir O sea, ese se incrementa Como si fuera una magia O ese no Creo que aquí había un... Eso Ya está Solo para tener aquí Un guardado Más cercano Uy Olé Es aquí, ¿no? Sí Entonces no tengo la perla esta blanca Y donde se pillaba la perla Anda Si está esto aquí Espera, espera El corazón, el corazón Claro Claro, pero estoy pensando Si yo me cambio el corazón Y me pongo el otro Que es este de aquí Vale, sí Cuesta Cuesta mucho más El conjuro O sea, ahora solo puedo hacer uno Por tanto, creo que de momento No me interesa No me interesa O sea, aguanta más Y tal Pero de momento No sé Luego me cambiaré el corazón Porque si esto es así Hay muchos enemigos Y tener menos conjuros Aunque sean más fuertes No me interesa Me interesa contraboses Que sea echarles el conjuro Y luego ya Correr como gamo No No sé Hostia Si le alcanza la explosión Es muy poderoso Para abajo ¿Qué dices? ¡Uh! De la que me he liberado Toma ¡Uy! Claro Y si me pegan Me hacen Me hacen perder Fervor Esa es otra Ay no Me caigo Uf Vale Por lo que pasa es que todavía Los controles estoy en ello O sea Aún Entrechoco un poco No estará muy lejos No Ten piedad Lo recuerdo como cerca Lo bueno es que prácticamente El conjuro este es gratis Mira candelera No Aquí está candelera Cautivos del milagro Seamos Penitentes Que no es extraño Encontrar a esta mercadera Aquí Este antiguo oficio Me requiere en todo lugar Donde pueda obtener Gratos beneficios Llamadme Candelaria Candelaria No me queda nada para comprar Bueno la llave del hermano ¿Cuántas ciencias? Al este lado tengo todo Hasta luego Candelera Que vaya todo bien Ay No sé por qué pensaba yo Que Dejame Tira un poquito más Pero no creas que tanto Tira un poco Es un poco más largo Pero no creas que tanto Me tengo que acordar Que esto lo puedo hacer Más veces Incluso fuera de Incluso fuera de la movida esta O sea Si me quedo sin fervor Realmente puedo sacrificar vida Para recuperarlo Vamos a hacer una build Una build muy masoquista Uh Vale Hostia puta Vale Un poco lo perfecto Es calcular la distancia A la cual explota Lo sabía eh Sabía que me iba a dar Va a dar Va a dar Va a dar Se lo ha salvado por la animación de ataque. Como la animación de ataque le ha pillado durante el conjuro, se ha salvado. Será de gracia. Ya llegamos, ¿no? Es que recuerdo que estaba como al lado. Aquí está ella. Esa es la que te va curando de vez en cuando. Viridiana. Se me ha concedido un don con el que puedo asistiros con vuestra carga. Si os es menester. Pero solo vos debéis decidirlo. Sí. Era aquí, ¿no? Sí. A ver. Diez. Diez tartapadre. Diez tartapadre. No. 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 ¿Cómo cruzaba al otro lado? ¿Se le puede saltar? ¿Cómo pasó al otro lado de él? Esto hay que hacerlo siempre, antes de... ¡Uh! Podemos guardar el fragmento ¡Hostia, eh! Espérate, prefiero galaxia, eh Mira lo que se viene ¡Ah! Regenerado Esta va a dar distancia de explosión perfecta Este se ve como que era un señor en realidad o algo así ¡Hostia, me estaba muriendo ya! Pues no me he curado Dentro del lore este era un señor que decía sus cosas Como que él no, o sea, en plan Como que el milagro le trajo aquí Entonces él vino caminando Lo que no se sabe bien es qué es lo que hay al otro lado Siempre de los sitios estos En nombre del suplicio mayor y de los hijos del milagro Al humillaros ante mi santo cuerpo Se os ha concedido la presencia de mi rostro dorado Custodio de uno de los tres dolores del alma en penitencia Nuestro milagro me ha elegido de entre todos los piadosos Así como a vos para caminar sobre este sagrado mar Que el oro de mi rostro derrita y borre la atrición de vuestra alma Toma ya Corazón de la culpa Regresad ahora del sueño Santa llaga de la atrición ¿Dónde estaba la perla blanca? Porque me estoy empezando a cuestionar O sea, ¿dónde está? ¡Ay, soy idiota! Mierda, me he matado a un boss No tendría que haberlos matado Ya no puedo conseguir el logro de salvar a todos los locos esos Para eso tienes que darles Tienes que darles todos los regalos antes de que se mueran Antes de matar los bosses Ya da igual Creo que me deja un sitio, ¿verdad? O sea, al otro lado de mi culpa había un lado De mi culpa De mi culpa es la espada De que este esté en piedad Aquí, aquí había algo Pero este era algo pequeño, ¿no? A lo mejor no Ah, vale, sí El portal a El portal albero Claro, esto es lo que les tienes que dar Antes de matar a Tempiedad Antes de matar a Tempiedad Les das el ramete de novillo Y así no se mueren Pero claro Me he cargado a Tempiedad Antes de darles esto Entonces ahora uno de ellos se ha muerto No sé cuál Uno que habría aquí se ha muerto Y al morirse Ya no puedes conseguir el logro De salvarles a todos Y por tanto creo que ya no sale el perrete Gran movida, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay Es una cagada que puedes hacer O sea No he estado atento Lo tenía en la cabeza Lo tenía pensado Digo Acuérdate de De pillar primero eso Y luego ya Toma ya Qué brutos ¿Y por aquí qué hay? Joder Joder Tú Ya verás Predicción En el Blasphemus 2 Va a haber un objeto De Don Nuño Porque Mike en el fondo Es un cachondo Ya verás que sí Pelvis de Don Nuño Estoy seguro Es aquí, ¿no? Sí Qué mal Era fácil, ¿eh? Solo tenías que darles el ramillete Antes de 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 matar al boss No voy a reiniciar Qué pereza Eso sí que me daría pereza No voy a reiniciar Sobreviviré con la culpa De mi pecado Y que el milagro Se apiade de mi alma Anda Me encanta esta animación ¿Qué es lo que te daba Este bicho? Los ojos Que con devoción Ven mi corazón Bicho Señora con espadas atravesas Que se acerque Quien cuyos contentos Son el padecimiento Y los ayunos Pues son grata Vengancia Seis dolores afilados Ajan mi pecho florido Tomad el primero De ellos Y pulgad De vuestras seis manchas Capitales Del alma ¿Qué te daba? La salud máxima No el fervor La salud Necesito saber Cómo subir Mi fervor máximo Escafoide de Firse El lebroso Escafoide de Firse el lebroso Ay no No sé qué hacía esa Resucitarlos Puede ser No hay nada bueno En matar a estos bichos No te dan nada más Que lagrimas de enmienda Así que si puedes pasar De ellos Au Ah lo de la niebla Ah era para ir por arriba Ah realmente no era para ir Por ningún lado O sea era para no caerte En la niebla Oh vaya Ay lo sabía Espera Cúrate Cura un poquito Los matrales Los matrales Los matraces Biliares Hostia Hostia No sabía que iban tan dispares Es verdad Podía hacer eso Lágrimas Se me va a morir Mira mi vida ¿Qué dices? Me la lió Aquí la palmo Si consiguiera subir Hasta albero Que está ahí arriba Es que está aquí arriba Número de magnitens Magnitens No es el nombre De un gato Bueno Al menos hemos abierto Esto Magnitens En 100% No me da un gato Compresible No podemos ir albero Espera No podía Teletransportarme Donde quisiera ¿Cómo hacía el viaje rápido? ¿Hace falta hacer algo Para hacer el viaje rápido? Pues desde No era desde esto Era desde altares ¿Cómo es el viaje rápido? ¿Lo han desactivado? Antes se podía, ¿no? Me refiero a antes A partir del segundo DLC Se podía No, qué mierda A partir del primer DLC A partir del primer DLC Aunque se podía Teletransportarte Entre hogueras Bueno, hogueras Entre Santuarios de estos ¡Ay! Ah, lo tengo puesto Ah, no ¡Oh! ¡Oh! Aquí no habrá nada Habrá lo de siempre Un genio, ¿eh? Porque con ese salto He saltado al Al bicho Ah, que vale Pensaba que había algo ahí ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! Impedorrible, ¿eh? No sé si me quita el veneno Velo de negro de luto Esto es del otro Tres trozos Tres trozos de las Señoras hechas una No sé dónde estoy yendo No me acuerdo ¡Ay! ¡Anda! Si me suena a este sitio He mandado la vuelta Por aquí se va Alvero Y aquí se van Las campanas Ahora iremos por aquí Creo que aquí estaba El señor ¿Verdad? Sí Son dos rostros Los que os saludan Penitente Tengo un anuncio Que me he convivado Entre este stream Un follow Hay anuncios Para este stream Es verdad, claro Mi pecho En el que ha crecido Un rostro anciano Que envejece más y más Que no habla Que no piensa Mientras que el mío Se hace joven Hasta verme ahora Como un niño ¡Oh! Cuán terrible condena Es esta Que no entiendo Su propósito Por más que reflexione Sobre los pecados Que he podido cometer Para merecerla ¡Oh! Incluso en el que Ha sido castigado ¿Esto qué es? ¿El Prince of Persia Imitando a Dark Souls? No, es literalmente El lore de la Semana Santa Literalmente es Semana Santa El videojuego Todo es el lore De De la Semana Santa Sevillana Todos son referencias Venga Agraciado corazón Sea Mira, mira El penitente Con esta plata Yo bendigo La mixtura Que recuperará Vuestra sangre Derramada El poder Cuentido Matar El videojuego Ha sido mejorado Pero hemos sacrificado Un matraz Bueno Hay que hacer La misión De este pago Semana Santa El videojuego Sí, no lo sabéis ¿No conocéis Blasphemous? ¿En serio? Es un juego Arral Es Semana Santa El videojuego Sí, sí Yo conozco De hecho juego A D&D Con uno de los Uno de los desarrolladores Es Michael Ortega Que es del Juega conmigo En la Dama del Dado Mira, mira este Mira el acento Con vuestra aportación La obra de esta cofradía Continúa ¿Veo qué? Está doblado En Doblado en andaluz ¿Esto era por aquí? No Y la D&D parece una pasada O sea, el juego es una pasada Tiene de los mejores Lores Es decir, de los mejores De las mejores ambientaciones Que he visto nunca En un videojuego No, aquí no A ver si le ha crecido este niño ¿Le ha crecido? No le ha crecido aún A este le va saliendo Un viejo del pecho Literalmente Le va saliendo Un viejo del pecho El toro bravo Todos saben que una semana Antes un niño saliendo Un viejo del pecho Yo no soy quien ha creado Este juego Evidentemente algo de inventiva Hay, pero Todo va sobre penitencias Y castigos Entonces son penitencias Y misterios ¿No? Es un poco los misterios De Pues literalmente Del cristianismo Pero nunca O sea, no lo dicen Me refiero No es Se inventaron una religión No es el cristianismo ¡Oye! Tate, niño souls Me va a morir Ah, vale Aquí Tate, niño souls ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué asco de bichos! Ahora me acuerdo Me muero aún Cura más Pero tienes menos Lo cual A nivel de Economía de acción Está bien A estos hay que matarlos Con hechizos Que si no ¡Ay, Dios! Espérate Que se me rellene ¡No! Ya está Vale ¿Aquí qué había que poner? Nada Aquí hay que meter Los tres cacharros Mira, podemos conseguir El logro Que estos dos se encuentren Eso sí Si me acuerdo Claro Recorremos sendas extrañas Bajo el mismo cielo Sin más oficio Y sin otro nombre Soy clamado Redento Redento, tío Peregrino descalzo De la orden De los genuflectores No toméis como ofensa Y no miraros al rostro Pues siempre estamos Inclinados Para no desviar Nuestros ojos Del camino Es esa nuestra Antigua regla Nos encontramos Ante Hondo Hondo Para continuar Al siguiente destino Oh, pecados míos ¿Quién me podría socorrer? Bien Hijo de puta Ah, esas eran Es decir Si mal no recuerdo Era un monstruo Que había gente Llorada todo el año Y solo esquíren Por primera vez Todos miran al cielo Todos miran al suelo Pero ninguno de ellos Miran la carita del nazareno ¿Cómo? Es algún tipo de Ya ves Todo O sea Todo el juego Son Eh Mmm Refer ¡Uy! Cabrón Referencias Eh Mmm Fragmentos De mardo De mártires Pues Todo el juego Son Eh Esas cosas Y mira Los hechizos son Son canciones Mira A ver si los pillo Aquí Verdiales del pueblo olvidado Saeta dolorosa Seguirilla A tus luceros Taranto a la hermana mía Zarabanda del refugio seguro Lorquiana Tiento a tus cabellos espinados Solea de la excomunión Debla de las luces Que es la que llevo yo Cantejondo de las tres hermanas Zambra de la resplandeciente corona Alborada de guardián sin nombre Campanillero de los hijos de la aurora Tirana del bastión celeste Y aquí pillas huesos Porque hay que completar el osario De hecho lo del osario viene de aquí Literalmente El osario es una zona Todos son palos de flamenco Esos son No sé lo que O sea No lo sé No estoy tan 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 puesto En la Esta Profunda del lore Pero si son ¿Le he devuelto el arma? ¿Puedo hacer eso? Palmas Brick Palmas A ver Los entendiditos Del flamenco Llevando palmas Desde que he llegado Es que imagínate tío El Darso Es el Darso Es el Darso de España ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me mates! Ahí no llego Pero Palos son Todas las delegaciones Del flamenco Bledía, soledad, alegría A mí no me mires Yo no O sea, mola, pero ¡Ah! Yo quiero Hoguera No es hoguera Pero como si lo fuera Ahora ha aparecido el bicho En cuanto a joder Qué rápido, ¿no? ¡Ah! Si hay más referencias O sea, literalmente Han matado antes Un monstruo Que era la piedad De Miguel Ángel Que bueno Eso no es No es Eso no es Semana Santa exactamente Pero ahí estaba Eh Me se entiende Vale, vio Me tengo ataconeando Como un loco Ay, qué miedito ¡Ah! ¡Ah! Y estos son los típicos Portadores de campanas De la Semana Santa ¡No! No sabía que se las podía devolver Es que ahora Como me lo estoy pasando Por tercera vez Tengo una build de magias Entonces ahora Mi daño físico No hace nada Pero hago Casi todo con daño Con magia Lo cual es muy peligroso Porque tienes que asegurarte De que tus magias impactan El daño que le estoy haciendo Es mínimo Entonces me tengo que hacer Una build que sea de ¿Ya ha sacado el DLC? Sí, el DLC ha salido ya ¡Ay! Me ha hecho un bite Entonces tengo que intentar Meterle con O sea que Ajustar mucho los hechizos Pero bueno Tengo una build De regeneración de maná Y todo esto Buenas, Frick ¡Rápido! ¡Exclamación Aralk! ¡Ja, ja, ja! Vale, ya lo he hecho No lo he visto Es verdad ¡Qué juta! Aquí no sirve Exclamación Aralk ¡No tienes poder aquí! Yo negativo Pero esto ¿Tengo que pasar yo? Aquí no hay nada Ya no es por aquí No No sabía que a estos Les devolvías la bola esa ¿Eh? ¡Ah, no! Comité un error ¡Ah! ¡Uh! Esto es complicado ¡No! ¡Uf! Qué susto Qué susto Me he pegado Qué grito, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Me he asustado De verdad ¡Oye! ¡Oye! ¡No! No, eso Pero bueno Por fin ¡Ay, madre! ¡Uy! ¡Que se le cae la sangre! De los ojos, tú ¡Qué cochinada, eh! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uh! Vale Vale, vale, vale ¡Oh, vale! ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, vale ¡Ay, un corazón! Es que me dan lágrimas, ¿no? Lágrimas de enmienda Si me dan lágrimas de enmienda Es porque esto ya lo he pillado En algún momento de De la partida anterior Y esto Será lo mismo, ¿no? Lágrimas de enmienda ¡Azogue! Ecos de sal Esta zona es nueva Fíjate De hecho, esta es la zona nueva Puede ser que sí, ¿eh? Que esta sea zona nueva Nueva, nueva, ¿eh? Esto es lo del movidote este Que era el Hollow Knight Wannabe Que está como un mal hecho O sea, esto es muy complicado A ver Eh... Opciones de juego No, como miraba los controles Se podían mirar los controles ¿Consejos? Sí Aquí Pulsa RT Más X En el aire Para extender Tras golpear un enemigo RT Más X RT ¿Cuál es? El de... ¿Este? No Este será No ¿Sí, no? ¿Cuál es RT? Nunca he conseguido subir Puedes a la lámpara Es que está como muy mal hecho O sea, es RT más X Pero el RT entonces es este Es que también Gatillo grande El gatillo grande Ah, claro Pero el derecho Vale, 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 vale Vale Vuelvo, no pasa nada A ver Así 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 que va Así que va para arriba Pero se usa O sea, esto se usa Una vez en el juego Que es aquí Y ya está No se usa Nunca más Va Así Se tienen que enderezar Y el de DC A chica Claro Para eso lo hicieron Oye Es que se va a hacer la mar El de DC El de DC de la chica Es que no lo he jugado Se juega desde fuera De aquí Es que no le doy Es que no le doy al primero Oye Fuego de compacto de esmalte Esto que es Lustosa medalla Que enciera un fuego salvaje Más puro que los blancos Alajas como esta Solían colgarse Del palo mayor Para capturar los brillantes Felicitado conexión con el milagro Acerándolo usadas Plegarias Ojo En lo alto del mástil Se sugió un fuego lívido Una lengua de fuego A veces blanca A veces azul Que bailaba salvaje Y que parecía no mermar La más mínimo En terrible tormenta Que caía sobre nosotros Era el roce del dedo del padre Que señalaba desde lo alto Nuestra embarcación La furiosa luz Se abrió paso en la noche Y nos siguió a través de la tormenta ¿Vamos a la zona nueva o qué? No toca ahora Ni de coña la zona nueva ¿Qué puto me va a dar? ¡Hombre! Pero toda esta zona no es nueva O al menos de otro DLC Sopla pellejo Sopla Esto es nuevo No, no Esto no Esto ya estaba en el segundo DLC En el primer DLC O sea, hay de tres DLCs Las amanecidas Esto será lo nuevo Las amanecidas ¡Ah! ¡Ah! ¿No me he muerto? Vale, ahora sí Hay tres DLCs Las amanecidas La de la otra mujer La del... La del... ¿Cómo se llama ese juego, tío? La del... Bloodstained Y... Y este Y el tercero Este es del primer DLC La del Bloodstained No lo he visto aún Porque tiene que ser lo otro No lo viste ¿No viste a este señor? O sea, no mataste las amanecidas Grande, Clara Son cuatro bosses nuevos Esta... Nada más entrabas en el... Nada más entras en el juego No creo que he dormido Estoy un muerto Madruga demasiado Buenas noches, Frick Que vaya bien Buenas noches No, en realidad Buenas siestas Anda Mira dónde estamos Pobre Brickmaster Condenado a madrugar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, esto está cerrado Ah, pero no puedo Cobro No le he dado A tu casa Dita sea No No ¡Qué mentiroso! Me ha mentido Porque aquí puede haber una entrada ¿Se puede entrar de las dos maneras? ¡Hombre! Dos mil Esto no era... Ah, vale Pero para esto necesitaba Venir con Con un matraz vacío ¿No? Claro Poco se habla de que Al final Sara y Joan Han conseguido quedarse Con mi juego de Bloodborne Al final Me la han tramado Yo estoy seguro Que me la han tramado Están ahora ellos Jugando En plan ¡Ay! Los Tichmongers estos Están ahora disfrutando Pasándoselo bien El aljibe Sí, esto es el aljibe Solo esta zona Mira su plan desde el inicio Es que lo dije Mira que lo dije Ahora el sábado que viene Nos cancelan Y así pueden jugar ellos Escama de albastro buñido Esto es nuevo también Fragmenta una verdadera escama Dura como la piedra Su blanco es tan puro Que brilla intensamente Bajo lo más tenue de las luces Especialmente Al acercar su peligro El portador Su vestido lunar Permite al petente Bloquear ataques Que ven desde su espalda Toma Señor Capitán Llevamos a lo que queremos Que son cinco días Dentro de la niebla negra Aquí nada se mueve Nada vive Nada respira Todo es seco y sombra Ni siquiera el bote suena Ni siquiera se mece Sobre estas aguas De óleos negros Tampoco hay rastro Alguno de la sierpe Sentimos que nos hundimos Poco a poco El reflejo de nuestros rostros Cansados y hambrientos Sobre la superficie del mar Parecen a cada rato Más cercanos Esta será sin duda Nuestra tumba No hay rumbo de vuelta posible Rezamos para que este mensaje Embotellado llene a sus magos Manos Ha sido un honor Servir bajo sus órdenes Que la mar se apilla Desde nosotros Creo que este sí Esto sí que es del tercer DLC Porque la sierpe Creo que es el boss Del tercer DLC No me pueden dar Tío Porque me puedo curar Ahora me puedo curar Mucho menos Uy Espera que me mato Entonces el problema Son los enemigos Que son así como Bichillos de un toque ¿No? Porque esos son los que Te van drenando poco a poco Creo que esta es la nueva zona Pero no lo tengo claro Ecos de sal No me suena esta Este transporte El ecos de sal Sí que puede ser Esta es Luto y estrago Esta está una nueva Este como corren Esto es nuevo Esto es nuevo 100% Hostia corren un montón Mirabras del reto del puerto Festivo cante Con el que se reciba Los marinos Sabiéndose Dando por muertos Aguaban a frías aguas Arribaban a una tierra firme Invocar la transporte Al último pie de dedo Que rezaste Toma ya Señora del destello azul Llevamos a sombra En el rincón Bueno Vamos a escuchar la canción Señora del destello azul Llevamos a sombras Mi rincón Llevamos al negro De mi espejo En el que muere la luz Señora que nos dais calor Con vuestro candil del sol Llevamos el frío Llevamos el hielo De este mar de dolor Entonces ¿dónde hay que ir? ¿Arriba? Ah, espera A ver si En algún lado Crecen las Crecen las zarzas Entonces ¿cómo sigo avanzando Por esta zona? Tiene que ser por aquí ¿Había un inicio de escalería Al final? Sí, pero no sé Si llego, ¿no? ¡Ay! ¡Madre mía, mi vida! Lo que me han hecho ¿Cómo me ha dejado? No llego, ¿ves? Ah No, hay que romperlo Desde arriba No será quien Ah, ¿desde ahí? Será desde arriba Tiene que serlo Si no Lo que me ha hecho Mi alma Me ha vestido de marinero Nunca mejor dicho ¿Esto es un rollo La armada invencible? Ojalá Porque el de la armada invencible Es el mejor lore de España Ojalá Claro, pero me extraña Que haya dos entradas Hasta aquí ¿Por aquí? ¿En serio? Vaya Me caí No parece No O sea Hay, pero no Madre mía Tú Qué cochino Secreto Cabrón ¿No se ha muerto? Esto será una salida Que vamos a habilitar Reposo de la hermana Opa Esto es 100% nuevo Penitente Estáis ante el sepulcro Bajo el cual descansa El nombre mío De perpetua Junto a un cuerpo vencido Hace ya mucho tiempo Perpetua ¿Es la hermana? ¿Del otro? Aunque las heridas De nuestro enfrentamiento Ya nos presentaron La osadía Ah, la hermana muerta La angelical La hermana del otro Un encuentro A espaldas De un milagro Que todo lo acabas La hermana Claro, claro La hermana Pudisteis vencer A la mentira Que era falsa Que poseía mi rostro Que no era de verdad Es no mi voz Que ahora está libre De pecado y dominio Observo en vos Sin embargo Que las culpas Que cargáis Tanto en pecho Como en manos Son merecedoras De tal ardua penitencia Tal es vuestra firmeza Es de las el hermano Claro Convencido de unos delitos Contra la iglesia Que vais a cometer Solicita mi bendición Para impediros El acceso A tan sacro recinto Aquí os entrego Una El arma Para acabar con mi hermano Un camino diferente Para vos Cuyo destino último No es lo prohibido Ni lo sagrado Que guardan Los altos Aquí tenéis una glock De la iglesia madre Uh Asciende Más allá De todo aquello Más allá incluso De las estancias Del sueño Esta voz mía Es limitada No puedo disipar Todas las nieblas Invisibles En las que la verdad Se enreda Y nos confunde Deberéis encontraros Con mi hermano Él os estará esperando En el puente Que precede A la puerta De los santos rostros Tomad este escapulario Cuyo brillo Le hará saber Que contáis Con mi bendición Ante la cual Nos saltamos Al voz del hermano Será entonces Cuando le susurre Conducido Que os asista Escapulario incompleto Marcha Penitente En el arrojo Opa Que guapada Mira Escapulario incompleto La mitad de un escapulario Con un efigio Del retorcido Que cuelga al final De un hilo Filocordón carmesí Unas palabras Están talladas En la pulida madera Casi borradas En la repetida caricia De unos dedos fervorosos Aun en la distancia Estamos juntos siempre Estras La batalla ha terminado Al fin hermano No os preocupéis Por mis heridas Cuando se cierren mis ojos El milagro me llevará Con el padre Tomad Esta es la mitad De mi escapulario Recordad que si alguna vez Reunís de nuevo Las dos mitades Será porque así lo he querido Hermano mío Secad vuestras lágrimas Aunque yo me marche Ahora tendréis mi voz Para siempre Oh Que pasada Cambia la historia Si Este juego Es el verdadero final Pero me gusta Que hayan Partido Desde dos PNJ Que ya existían En vez de meter Un nuevo PNJ Que dijera tal Porque la hermana Era un misterio Hasta ahora Sabíamos que Estaba Pero no estaba Oh Que precioso Tío Uy Que es eso Ah Se ha muerto Que hago muy poco daño Que hago muy poco daño Ay Hago muy poquito daño Si a espadazos No puedo matar a nada Tío Todo hay que matarlo A magias Y las magias Son muy limitadas Ay Se me ha olvidado curarme O sea Hacerlo de tener Toda la magia El hecho De que esta gente Este aquí Cambia la ruta De Madre de Dios Cuanto quita Quizá debiera hacer La madre de madres Espera Ya que estoy Quizá debiera hacer La Intentar abrir La madre de madres Antes de hacer Cosas del DLC No sé A las amanecidas Las ibas haciendo Mientras Otra vez Cayo es lo mismo Tío Son más carones Pero Aquí 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 no puedo bajar ¿No? Es decir Si bajo aquí No puedo subir Luego Ya no puedo subir Coño, pero me la ha liado O sea Llego aquí ¿Y qué? Me falta algo ¿Eh? Habrán puesto Un nuevo poder Un nuevo poder Que me permita Subir hasta ahí Puedo bajar hasta aquí Pero claro Entonces ya no puedo hacer Nada más Solo irme Porque aquí No sé No sé lo que hay Pero también Esta zona termina aquí O sea No parece Bueno, no sé Me entiendo que continúa ¿No? Ahí no sé Eh ¿Qué hago? Sigo Lo vuelvo a intentar Es que no había nada ¿No? Yo creo que no había nada Eh Pero entonces No me puedo transportar Desde cualquier PDD O sea Antes te O sea Te podías transportar ¿No? Esto lo han cambiado Lo han quitado Parece que hay zona Pero igual no es nada No, no Zona hay Seguro Porque está la escalera Esa Esto lo cambiaron ¿No? O sea Antes te podías transportar A cualquier A cualquier A cualquier PDD Desde cualquiera Desde cualquiera Hasta cualquiera Hostia Ahora ya no Pues me enfado Bueno Habrá que ir Hacia la izquierda No O sea Estos portales Te transportas Pero hicieron Que te pudieras transportar Desde los pies Desde los pies Desde los pies Desde los Desde cualquier Desde cualquier Desde cualquier Pedestal A cualquier Pedestal Aunque a lo mejor Lo quitaron Dijeron No, está muy roto Lo quitaron No lo sé ¿Dónde voy? Este idiota Mira Mira Han añadido Uno PNJ Que te obliga Que te obliga A conseguir Todos los huesos O sea Que tengo que volver A pillar Todos los huesos Para poder Para poder ver Ver el final De esa Cuesta Pero ya los pillé O sea La ropa que llevo Es la del Osario Esto no puedo Porque Me faltan Matraces Aquí hay un camino Aquí hay un camino ¿Verdad? Estoy loco Aquí hay un camino Hay un camino 100% Por aquí abajo Del todo No he ido Claro Es que ahora Me tengo que pasar El juego al 100% O sea Me tengo que explorarlo Todo otra vez No vale Con que lo hiciera A ese momento Tengo que hacerlo Ahora otra vez Ah vale Aquí estaba esto Por aquí camino Tengo que ver 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 Esto es nuevo, ¿verdad? ¡Oh! ¿Pero y esta movida? ¡Pero qué pasada! Esto sí lo jugué Pues yo no lo encontré ¡Ah, claro! Porque es la música de las... Es la canción de las otras De las amanecidas Es la música de las amanecidas ¡Oye, qué movida! Yo esto no lo vi, ¿eh? También puede ser la canción de Jägger Del pollón, ¿eh? Encaja un poco Solo tengo un crédito Si me muero se acabó Tengo tres golpes No me pueden dar tres veces Lo peor es no tener el dash ¡Hostia! ¡Ay! ¡Que hay pollito! Te puedes curar también ¡Hay pollito! ¡Movidote, eh! ¡No! ¡Uf! Esta pesta una pasada, tío ¡Pollito! Pues yo no lo jugué esto Esto es la primera vez que lo veo Me lo salté No iba muy atento ¡Ay, no! Me han dado Me he hito pollito ahora, ¿eh? ¡Oh! ¡Pollito! ¡Olé! 100% más Castlevania 10% menos Metroid ¡Uy, no! Vale Está todo guay ¿Pero tú sabes lo que hay al final? ¿Cómo que hago? ¡Ah! ¿Qué te creías? ¡Oh! ¡Claro dorado! ¿Tú te lo pasaste? No llegué ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tan difícil es? Pues yo tengo un crédito Y no me quedan más Más ánimas de estas Hostia puta No me jodas No Porque si te manca ¡Uy! Vale ¡Uh! Pero si te matan No puedes volver a jugar Es decir Tienes que volver a pagar Dos Dos ¡Uf! ¿Pollito? 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 ¡No, no, no! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Porque ponía crédito uno Y eso me da miedo No tiene que ser muy largo ¿Verdad? ¿Pollito? 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 No hay pollito, eh Hostia, hijo de puta Estos bichos Vaya Pagas creo ¡No! Que no tengo 2,5k 2,5k Por volver a jugar La madre que me parió Bueno Eh Vamos a poner aquí Esto ¡Qué dolor, eh! Creo que le llenaré la lámpara Esa que baja O sea Que nada de él Mejor que yo Si bajo por aquí Me mato ¡Ay! Soy idiota Claro Había un Había un objeto de estos Que hacía que no te mataras Cuando te caías Desde alturas En grandes alturas ¡Oh! Claro Ahora cualquiera Da la vuelta entera Creo que voy a volver A fondo Y a seguir por ahí Vamos a volver Desde albero Vale Sí El aljibe Pues nada Tendría que pagar 2,5k De nuevo Yo eso me lo paso Hombre Que no Que sea más rápido Por aquí No creo Bueno A lo mejor Sí Hostia puta No me lo creo Bueno Pues yo estoy seguro Que hicieron Que pudieras viajar Desde todos los Desde todas las movidas Vamos En mi imaginario Eso está ahí Que luego lo cambiaran Eso ya lo sé Cabrón Aquí es donde estaba La hermana Pero la primera vez Que te la encuentras Aquí está este hombre Full derecha Full izquierda ¿No? Ah No Será más raro Me voy a pegar Me voy a pegar O sea Que ahora hay que ahorrar Eh Vale Me tengo que quitar esto Ahora hay que ahorrar Porque necesito Las lágrimas De enmienda Para gastarlas En el Uy Vale Joder Me muero Me muero Me muero Si me tocan Me muero Si alguien me sopla Me muero Yo lo dejé Yo lo dejé estar Ya pero yo no quiero Ah He matado He muerto He matado a uno Y luego me estrellé Contra los pinchos Que conste Que conste El orden De los sucesos Que han acontecido Espera Voy a encender la luz Porque veo que el croma Está Chascando un poco Yo lo dejé estar Que viene Cabrón Uy Porque no puedo tirar Algo ha pasado Que no me ha dejado Echar el hechizo Que hombre Por suerte No tienen nada De vida Estos Porque eran Lo peor Te la devolvi Que bien Me queda un fragmento De culpa Ah vale Ahí Ya me redimiré En alguna estatua Que eso vale un montón De pasta No me lo puedo creer Me siento Altísimamente Estafado Por eso No llego aquí Las cruces Las únicas cruces Que hay en el juego Y las peores Y lo mejor Es que con el Este Le devuelves El ataque Pero Pero si tengo que hacerlo Mientras estoy saltando Pues no No puedo Ahora lo sabía Ahora lo sabía Ahora lo sabía Que cabrón Que cabrón Oh dios Oh dios No me lo puedo creer O sea No solo tenía esto aquí Sino que además El camino al que yo quería llegar Está aquí Ah no Arriba no puedo Todavía Vale claro Vale entonces Si que me interesa Vamos ahí Si que me interesa Utilizar este atajo Pero luego Bajar para abajo Claro no me interesa Ir por ahí Luego tengo que ir para abajo Este es el camino Para El camino chungo Para llegar Yo estaba usándolo Porque Porque no Yo estaba usándolo Erróneamente Yo lo que quiero Es Es hacer A la izquierda Coño Si está esto aquí Ah pero esta es la central ¿No? No 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 seáis putos Va a ser un puto ¿Verdad? No No Pero bueno 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 Un momento La magia Eso era no, no esto es lo que hay que romper no pero será gran berro a ver, por favor no me gusta oi, que no me queda no me queda no me queda no me queda venga, tengo toda la vida que más da siempre me hacen los pinchos pero bueno pero bueno que me acaba de pasar aquí quiero no puedo utilizar mi conjuro vale oh no vale no 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 atrás viene el vacío y esto sube ahora, no hombre hay que llenarlo si no, porque o sea, el matraz bilial no o sea, cuando se lo dé al otro se lo puedo dar lleno no hay falta que se lo dé vacío en serio ¿en serio? no le va a dar no 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 ¡Suscríbete! Un momento Me pareció ¡Suscríbete! ¡Ay, qué asco! ¡Guau! Pues me mató No, no esperaba La verdad, está mentir Vamos a ir tan lejos ahora Llevo dos horas, lo que voy a hacer es cortar la grabación, terminar aquí este episodio y seguir otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!